¿Cómo estás María Jesús? Muy buenos días. Así es informarte que hace tan solo unos minutos ha finalizado la reunión entre los integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso con el presidente del Consejo de Ministro, Fernando Zavala. Ellos se reunieron aquí a las 8 de la mañana, hora exacta, para tocar el tema de la problemática que se está viviendo actualmente con respecto a la huelga por parte de los maestros que ya tiene 55 días. Así como también la huelga asumida por parte de los médicos y enfermeras. Ellos han llegado hasta aquí para transmitir las preocupaciones por parte de ambos sectores al Ejecutivo. Hace tan solo unos segundos brindó las declaraciones del caso con respecto a esta reunión el vocero de esta agrupación, el congresista César Villanueva. Vamos a escucharlo. Estoy bastante amplia con el Premier, sobre dos temas centrales, que es el tema de educación, el tema de salud. En resumen, hay una magnífica disposición del Ejecutivo, encabezado por el presidente, para reunirse en primer lugar con los profesores de las bases regionales, de escucharlos y también conversar con ellos sobre los planteamientos, tanto de los profesores como de lo que está planteando el Ejecutivo, que en muchos de los aspectos son coincidentes y realistas dentro de la posición que se busca. Ciertamente que hay un atraso, que es bien reconocido además por el Premier, por el propio presidente, en los sueldos de los maestros, de los médicos, y hay una intención de tratar de ir resolviendo progresivamente este tema. Y nos parece una posición realista, que obviamente recoge un poco los planteamientos que nosotros hemos conversado con los médicos, en tanto nosotros somos de la comisión que preside la Comisión de Salud, y nos interesa buscar esta articulación en beneficio del sistema de salud nacional, en beneficio de los médicos, pero fundamentalmente en beneficio de los pacientes y del servicio público. En concreto, ¿qué propuestas hemos dado Alianza por el Producido? No, nosotros hemos planteado en el caso de salud, nosotros atender el tema del presupuesto del sector, pagar la deuda del CIS, y además no solamente pagar la deuda, sino que a través de la economía progresivamente se vaya resolviendo eso, proyectarse. La escala salarial que es parte integrante de estos elementos, todo eso hemos conversado con el Premier, y también ya hay una decisión por parte de ellos de priorizar el tema de salud, como obviamente el tema de educación. Y en el tema de educación, ya ustedes conocen, es centralmente el tema salarial, habrá que buscar una manera creativa como las bases regionales son representadas en un sindicato nacional, porque tendríamos 24 o 25 sindicatos regionales, que es un poco complicado, ¿no es cierto? Pero no significa que las regiones, y eso cuidamos nosotros como Alianza para el Producido, somos un partido 100% descentralista, que las regiones estén representadas en todo el sistema, pero es una articulación ejecutiva, gobiernos locales, gobiernos regionales. ¿Le parece atinado que el gobierno haya convocado mañana a los profesores, porque han habido actos de violencia, lamentablemente, y hay quienes consideran que esto se puede tomar como una especie de signo de debilidad? Yo no lo creo, yo creo la posición del presidente Kochenes, que en este caso es muy amplia, da la coyuntura política para que nadie se sienta marginado en esta conversación, toma la disposición de que la máxima autoridad que es él, es escucharlos. Pero entonces el día de mañana solamente va a ser escucharlos, se va a ir con propuestas concluidas. Una vez que haya conversado con todos, significa que el Ejecutivo está escuchando a todos. Pero hay que tener mucho cuidado con no escuchar a aquellos que están infiltrados. No, sin duda, sin duda. Nosotros hemos dicho públicamente, hemos afirmado al Premier en las recomendaciones también, la posición de Alianza para el Progreso es frontal contra todo acto de violencia, contra todo acto de radicalismo que afecte las políticas públicas. En este caso, Alianza para el Progreso, si está haciendo este esfuerzo de articular, de buscar estos puentes de comunicación, es porque nos interesan los niños en primer lugar. Bien, María Jesús, allí teníamos entonces el detalle de lo conversado en esta reunión, por parte justamente del presidente del Consejo de Ministros y la bancada en su conjunto, dando detalles y sobre todo destacando la expectativa que se mantiene para el día de mañana con la reunión que se va a mantener entonces por parte de los maestros con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Hay bastante expectativa con respecto a las propuestas que se van a mantener para, por supuesto, levantar ya esta huelga definitivamente. Esta es la información desde la presidencia del Consejo de Ministros. Con ustedes en el estudio. Adelante. Bien, gracias a la información que nos entrega Noelia Azadache, desde el Palacio de Gobierno, entonces esta suerte de diálogo, de recibir ideas, sugerencias, intercambiar seguramente más de una posición, ¿no es cierto?, en este caso del Ejecutivo o en el presidente del Consejo de Ministros con las diversas fuerzas políticas, en este caso Alianza para el Progreso. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?